Y después del The Funeral de John Blood, pasamos a un artista, bueno, John Blood es un artista joven. Y Joaco Malavirgen, buenas noches, parece joven, pareces joven pero no lo eres. No, no, de joven nada, yo ya tengo, yo ya tengo, vamos, unas patas de gallo que no veas. Pero tienes siempre la misma pinta, tío. Es verdad, que es que no envejezco, no envejezco, no sé qué pasa, que yo, pero que claro, a mí, esto a mí me parece, ¡Uy, qué suerte! Esto a mí me ha venido fatal, ¿eh? ¿Por qué? Porque la gente no me cree, porque yo me pongo a hablar de cosas de cuando estudiaba la EGB, me pongo a hablar de la carta de ajuste y la gente me dice, pero tú, ¿qué dices? Y tú esto no lo has vivido. Entonces me quita credibilidad. Tengo que hablar de Pokémon y de cosas que yo no entiendo, pero que parecen más afines a mí, a mi edad. Que se piensan que tienes 22, pero en realidad tienes 40 y pico. Joaco Malavirgen, bueno, es un artista, es un humorista, es un cantautor, lo estamos escuchando con este albóndigasón. ¿Qué más has dicho? Déjala correr un poco. A ver, sube, sube un poco, Silvia. Con mis padres, recién levantado y sin desayunar, mi madre me pregunta que si traigo hambre. Yo le digo que no, pero le da igual. Estas madres, ¿eh? No, pero más, mi rollo es el rock y por eso es la más moña que tengo, pero bueno, bueno. Es el baladón y además sale un montón de gente maja, es un we are the world. ¡Maño, porque tú eres maño! Eso es. Y además de cantautor, también monologuista. Yo te vi hace un montón de años en el pub Soho del Porta Esportivo y fíjate, el destino nos ha juntado. Sí, sí, ya ves, ya ves. Es que tampoco es difícil, ¿eh? Porque ya sabes que los maños, ahí en la provincia de Tarragona, somos especie invasora. Somos como el mejillón cebra. Sí, 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 a partir de este mes, más o menos. Lo que pasa es que ahora está haciendo bastante frío como para huir del cierzo, ¿eh? Sí, sí, sí. Está la cosa rara, muy rara. Y está este madre, no me ponga más albóndigas, que fue, bueno, si encontráis en su canal de YouTube, de Joaco Malavirgen, encontráis un monólogo en la televisión de Aragón, increíble, sobre las madres y los domingos y llenarte el plato cuando menos ganas tienes, cuando estás de resaca. Pero hoy, en mi ruido es el rock, me has preparado una sección. Sí, porque yo veo que ahí va, que si el vikingo, que si el de los lendacaris, digo, oye, ¿qué pasa? Yo también quiero una sección aquí. Yo veo que da secciones a todo el mundo, pues yo no quiero ser menos, claro que sí. Claro, y tú eres una estrella y un showman y un divertido, como decía Luis Fernández, de seguimos. Yo soy showman y divertido. A ver, yo lo único que sé es que de apertura tenemos este tema desconocidísimo de Europe. Dale, Silvia. Espérate, que tiene que arrancar, ¿eh? Espera, vamos arrancando. Sí, le cuento un poquito. Es decir, como introduce... Eh, fue muy preferido, ¿eh? Como dejándonos caer que va a ser un temazo, ¿vale? Claro, pero es que lo es. Mira, mira. Que mira, eh. ¡Piruriru! Madre mía. Y ahora que suena este teclavo, que esto se supone nos lo vendieron como un grupo heavy, pero escucha que teclavo. Esto te lo firma... Yo lo siento mucho, pero esto te lo firma Camela perfectamente. Sí, bueno, son influencia directa de Camela. Ay, que estoy loco por tu amor. O sea, es que no me jodas, esto es Camela total. Bueno, yo por qué he elegido esta canción. A ver. A ver, por tres motivos. Porque la odio. O sea, creo... Hay que decir una cosa. ¡No, hombre, no! Sí, sí, sí. Escucha, odio esta canción. Odio esta canción. O sea, no puedo con ella. O sea, es la canción que más odio por tres motivos. El primero. A ver, 1986 fue un año difícil. En Ucrania estalló la central de Chernobyl, ¿vale? En Europa del Este, la mayor catástrofe nuclear de la historia. Y en Europa Occidental, el grupo sueco Europe saca esta canción llamada The Final Condon. O sea, estamos hablando de que media Europa está asustada, atemorizada, temiendo por su vida, y la otra media está sufriendo radioactividad. O sea, es un año muy complicado del 86, ¿vale? Nadie sabíamos qué pasaba. O sea, ¿qué es esa canción? ¿Pero esto qué es? O sea, te imaginabas ahí, ahí, ves unos tíos ahí con el pelo cardao, que yo creo que veía el vídeo musical y decía, pero si esa es mi tía, pero ¿cuánta laca se gastó? En los años 80 empezó además el agujero de ozono, todo tenía que ver con la laca, todo, aquellos cardaos de peluquería. O sea, era una cosa muy extraña. Pero el motivo por el que más odio esto es porque todos los pijos de clase, de pronto, escuchaban heavy. Y aquello a mí me descolocó, ¿sabes? ¿En qué momento el heavy metal dejó de dar miedo y pasó a molar? ¿Pero tú eres heavy desde crío, 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 desde la cuna o qué? Hombre, no. Yo tuve mi etapa, Enrique y Ana. ¿Y me cano? Sí, 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 hombre, claro, me cano, pero ole, ole, pues aquello. Yo lo que sonaba en la radio. Vale, no te interrumpo que luego te digo que la sección tiene que durar poco. Por cierto, los temas se los vas pidiendo tú a Silvia. Yo no sé cuáles son, ¿eh? Yo aquí tengo unos títulos rarísimos. Sí, mira, es que yo había pensado que mi sección podía ser un tema de rankings, ¿vale? Yo quiero hacer rankings. Entonces, como esto que hacían en la película Alta Fidelidad, hacer listas de cosas. Y yo había pensado cinco, cinco, porque creo que el Final Countdown es la canción que cuando la destrozas mejora. Entonces, he elegido cinco versiones de Final Countdown que mejoran a la original. A ver, venga. Vamos a empezar. Para que veas hasta qué punto esta canción es horrible, he elegido la peor versión que se ha hecho de esta canción y es mucho más divertida que la original. Al final, no sé quién la canta, pero si tú buscas en internet la peor versión de Final Countdown, aparece esto, el audio uno. Por favor, disfrutadla, porque los que no lo hayáis oído, solamente hay una primera vez y esto es una maravilla. Escucha, escucha. ¡Gracias! 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 Es que creo que es lo mejor que he oído en mi vida. ¡Yocobano! Sube, sube, Silvia. ¡Ay, ay, ay! Cuando empecé a cantar. Escucha, escucha esto, mire, escucha Se hacen los coros así mismo Porque no canta nadie más en la banda Entonces se hacen los coros, es genial Bueno, esto ya Esto es para empezar, ¿vale? Esto es para abrir boca En plan, oye, esta canción de cualquier manera Mejora, claramente Bueno, pido a los oyentes de Mi Rollo es el Rock Que se vayan a internet La busquen y pongan el solo de guitarra No tenemos tiempo para oírlo Vamos a pasar al audio número 2 Que es la versión que hizo Toy Dolls de esta canción Con coros de borrachos y cazú Estás enorme, estás increíble Maravilloso Qué mejor forma de acabar con un solo que nadie quiere oír ya Es genial O sea, los Toy Dolls ahí demostrando Y si me lo permites voy a hacer un poquito de patria Y en el puesto número 3 de nuestro ranking Ponemos a una banda de Egea de los Caballeros Zaragoza Los artistas del gremio son una charanga Qué bueno Es un abrazbanz Bueno, les escuchamos A ver, a ver Mira qué maravilla Yo qué sé Sí, 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 suena que flipas A esta gente me gustaría entrevistarlos Los vi en un vídeo con Cabeza Bolo Tocando el papel en morado Y esta gente mola Tienen un disco incluso, ¿no? Sí, igual tienen 6 Estuvieron en Tus Ikevales Bueno, esta gente Tienen un proyecto con los gandules Que se llama Charangum Que también es brutal Son canciones de los gandules Tocadas con banda Maravilloso Bueno, cuando se puso de moda Lo de hacer conciertos de heavy con orquesta Estos sí dijeron Pues con una charanga Pero bueno Sé que tú estás pensando Y todos los oyentes están pensando Yo conozco un tema Que mejora el Final Cannon Por supuesto No lo doy ni a presentar Creo que se puede disparar directamente Al audio 4 Y ya está No hay nada que decir Sobre esta maravilla Que suena a ella No, 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 no Esta no, esta no Esta no Se ha colado Se ha colado Esta es la 5 Esta es la 5 Espera Ah, la 5, la 5, la 5 Acuérdate Es que se esconde eso Vale, vale Atención al solo Con la boca Madre mía El tema que nos hizo a todos Descubrir a Gigatron Claro Y el tema es que Creo que está Reglamur en estado puro Haciéndose solo de lengua Sí, sí, sí Que es como Pero para qué necesitamos Un guitarra virtuoso Si lo puedo hacer yo Esto con la boca Bueno Y bueno Y el último El último de los audios Y el motivo por el que más Debemos odiar El Final Countdown Es que por culpa de esta canción Llegó José María Aznar Sí, amiguitos Ay Sí, en el 87 Por eso pone AP aquí Sí, mira En el 87 Hernández Mancha Que era el casado De los años 80 Fue durante Un breve periodo de tiempo Fue el presidente Del Partido Popular ¿Y qué sucedió? Que se presentó A las elecciones europeas Con una especie de himno De así como No sé a qué te recuerda ¿No? En aquel dijera Dijan A ver ¿Con qué nos podemos presentar En Europa? ¿Qué está triunfando en Europa? Esta canción de Europe Y presentaron este himno Que hizo que Hernández Mancha Se defenestrase Y viniese un señor De bigote Bajito Y con mala hostia Directo desde Valladolid A nuestras vidas El tema Con el que se presentaba Alianza Popular Era esto Alianza Popular Alianza Popular Porque ahora es el momento Por toda tu voluntad Por toda tu voluntad ¡Viva por toda tu voluntad! ¡Viva!